Luego de un minucioso proceso de evaluación, nos convertimos en la primera empresa minera en recibir la certificación de Great Place to Work, debido a las experiencias positivas reconocidas por nuestros trabajadores. Esta certificación es una de las credenciales más reconocidas a nivel nacional e internacional en buenas prácticas laborales, entregada a las empresas que son reconocidas por sus trabajadores como las mejores para trabajar. Este reconocimiento fue posible luego de la aplicación de la encuesta de clima laboral, donde se tuvo la participación del 89% de nuestros trabajadores. Cumpliendo nuestros compromisos e impulsando la reactivación económica de la provincia de Espinar, desarrollamos la inauguración del nuevo templo de la comunidad de Tintaya Markiri. El proyecto demandó una inversión directa de 1.277.000 soles y se construyó en un área de 435 metros cuadrados. Cuenta con todos los ambientes necesarios y una capacidad de 250 personas. De esta forma, continuamos con la ejecución de proyectos en beneficio de esta importante comunidad. Con la finalidad de frenar el avance de la segunda ola del coronavirus, concluimos satisfactoriamente la segunda campaña de limpieza y desinfección de 82 locales de los ocho distritos de la provincia de Espinar. Para ello, invertimos 152.000 soles. De esta manera, establecimientos de salud, locales comunales, municipios y otros, en un número de 82, quedaron libres de bacterias, hongos y específicamente del COVID-19. Es importante mencionar que la primera campaña se desarrolló en el 2020 a inicios de la pandemia, invirtiéndose en ambas campañas un total de 312.000 soles.